La primera vez que me pasa, que me agarró una señora, me quiso como tirar el hombro para atrás, me agarró muy fuerte el brazo, fue muy feo. Pero, digamos, la señora me hace eso y a mí lo que me da es mucha tristeza, no me da como le voy a editar otra cosa, ¿entendés? O sea, le voy a decir, pero vos que defendés el gobierno de qué... No me da eso, me da una tristeza enorme porque digo, ¿cómo llegamos a este punto? Si yo soy una mujer que, a ver, ¿puedo estar equivocada? Sí. O sea, yo no sé si tengo la verdad, definitivamente no la debo tener, debo tener una partecita de verdad, otra que no es de verdad, pero lo que seguro tengo es una enorme vocación por ayudar, por trabajar, por levantarme a las 7 de la mañana, acostarme a la 1 de la mañana, de la madrugada, y estar todo el día trabajando, y poner lo mejor de mí, y esforzarme todo lo que puedo. Entonces, ¿por qué me tengo que ligar un golpe, digamos? No lo entiendo. Entonces, yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar muchísimo. Eso es lo más profundo y lo más difícil que tenemos que trabajar.